Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Hola, a ver, ¿quiénes se están conectando a este programa de confesiones de alcoba? Me disculpa porque la semana pasada no hubo confesiones de alcoba, hasta hoy martes. Ya se están conectando, los invito allí a que se conecten para que me acompañen media hora, media hora. Y si no pueden ver todo el programa, pues lo pueden ver en diferido por este Instagram o en mi canal de YouTube. Hola, Zenin José Juan, José Juan. Luis, hola, hola Mike. Hola, Patricia de Villarreal. Un beso, patita. Aparicio. Hola, Mario Hernández. Hola, Edgar González. Hola, hola. Bueno, comenzamos con confesiones de alcoba. Siempre agradeciendo a nuestro patrocinador de vestuario Premium MJ por darme los accesorios y el vestuario para este programa Premium MJ. Lo pueden seguir por Instagram, ver su catálogo, le pueden mandar mensajes. O si ustedes van en Antigua por la calle Anche Los Herreros, ¿saben cuál es esa calle? Donde se va uno para Jocotenango. Allí, por donde está el Estadio Pensativo, aquí está el Estadio Pensativo. 50 metros, allí está Premium MJ y trae ropa de calidad y de marca. Esta faldita es de diseñador, así que ustedes la pueden encontrar allí. Pues bienvenido, soy Brenda Monzón. Este es nuestro octavo programa, como si nada. Y me encanta saber que me están acompañando. Pueden enviarme sus DMs, sus mensajes también, o sus correos electrónicos a contacto arroba brendamonzón punto com. Nuestro tema de hoy, Red Flags. Cómo saber cuáles son las actitudes que a nosotras las mujeres nos hacen alejarnos de los hombres. Sobre todo a aquellas personas que se van conociendo o que ya están empezando a salir y que se siguen por redes sociales. Las redes sociales son tan vastas y amplias ahora. Hola, Loquillo. Hola, Carlos. Hola, Deportillo. Hola, Ronnie. Bueno, allí me van saludando, ¿eh? Allí me van saludando. Red Flags. O por qué también las mujeres nos alejamos de los hombres. Ah, por cierto, miren este angelito que tengo por acá. Me lo voy a comer en un ratito. Bueno, el asunto es que algunas actitudes nos hacen alejarnos de los hombres. Entonces, sobre todo, ¿a mí qué me haría alejarme de un hombre que me interesa o que ya estoy comenzando a salir? O que quizás es algo mío, quizás es mi novio, pero tienen redes sociales y tal. Red Flags significa bandera roja, ¿sí? Pero alertas, alertas. ¿Qué nos ponen alertas? ¿Qué actitudes hay que las mujeres nos ponen alerta y nos dicen, alejémonos de una persona así? Sobre todo, por ejemplo, primero, cuando este chico casi solo sigue a mujeres y les comenta o les da like. No son celos, pero el hecho de que solo siga a chicas y que les comente todo a chicas, hey, ahí hay una señal. Aparte es cuando uno tiene sus contactos y conocidos, pero tiene variedad, hombres, mujeres, amigos, amigas. Pero sí, significa entonces que solo anda viendo de picaflor con quien hay. Claro está. Estamos hablando de una relación donde ya dos personas hablaron y saben que quieren tener algo. Ahora, si es una relación abierta o no hay nada, solo están todavía viendo, pues cada quien tiene derecho a hacer con su vida algo. Pero, por ejemplo, si yo soy pareja de alguien, ya llevo algunas semanas o un par de meses o un tiempecito así y veo que en las redes sociales él solo sigue a puras mujeres y les comenta y les da like. Sobre todo a chicas que solo postean fotos muy sugerentes y tal. Ojo, allí, ojo, que puede haber algo, que algo no está correcto. Red flags, otra cosa que nos puede dar aviso. Cuando te buscas solo de vez en cuando. Ya quizá hablaron de tener una relación, te han estado chateando, de pronto se han estado viendo, pero realmente a uno solo lo buscan de vez en cuando, te saludan de vez en cuando, o solo es para reunirse para ciertas cosas. Allí es una situación de cuidado. Allí yo me alejaría. Hola, hello, Brenda. ¿Qué piensas de las relaciones abiertas? Pues cada quien. Conozco a muchas personas que tienen relaciones abiertas, pero es que una vez pongas claras las reglas del juego desde el inicio con tu pareja o con la persona con la que vayas a estar saliendo y ella acepta esas condiciones, siempre y cuando no sea menor de edad, pues no hay ningún problema. Conozco a mucha gente que tiene relaciones abiertas. Yo, Brenda Muzón, no lo haría, pero es que soy yo. Yo porque como que siempre me ha dado un poquito de miedo eso de las enfermedades. Entonces, no digo que sean promiscuos, pero a mí la promiscuidad, andar hoy con uno, tener relaciones sexuales con otro o algo así, jamás en mi vida me ha gustado porque siempre he sido así como que muy miedosa por las infecciones, por todas esas cosas y porque no me gusta. Pero si cada quien puso ya sus reglas del juego desde el inicio es otra cosa. Si tú desde el inicio le hablas a alguien y le dices que vas a tener una relación abierta con esa persona, hombre o mujer, y aceptan las condiciones del juego, pues bueno, y ahí cada quien, ¿no? A ver, hola Julio, hola Muelitas, hola Héctor, hola Willy. A ver, denme sus comentarios o preguntas. Yo no soy ni psicóloga, ni soy terapeuta sexual, ni nada, solo hablo desde lo que yo he visto como comunicadora social, como persona que observa. Además, los escritores somos así como que muy observadores. Y además hay mucha gente que me escribe, este tema lo pidieron. Este tema lo pidieron, me dijeron, Brenda habla sobre las cosas que a nosotras como mujeres nos aleja de los hombres. Otra cosa que a uno de mujer le puede alejar de un hombre, estés ya en una relación con esta persona, o estés considerando una relación con esta persona, para mí es clave que salgamos a comer. Es clave que salgamos a comer. ¿Por qué? Porque yo quiero ver sus gestos, quiero ver sus modales. Y no es que uno quiera precisamente a alguien inglés que tome el té así y tal, pero hay ciertas cosas. Uno de mujer generalmente trata de arreglarse un poquito y que lleguen así todos descuidados, como que estuvieran de domingo con los amigos. Eso a mí no me agrada. Los modales en la mesa, para mí son esenciales. Una persona, hombre o mujer, pero si estoy saliendo con él, hombre, que tenga feos modales en la mesa, que haga ruidos, que coma con la boca abierta, que no agarre los tenedores o los cubiertos como son, que eructe, que haga ruidos. Ya, ahí ya no. Y créanme que eso es parte fundamental en una relación. Ya cuando uno está en relación y más aún cuando uno ya está casado y está conviviendo en pareja, esas pequeñas cosas se pueden hacer tan grandes que con el tiempo pueden dar pie a una separación, a un rompimiento o a un divorcio. Hola Ángel, hola Espada, hola Seijas, hola Willy, hola Ronnie, hola Fer de Paz, hola Fernando, hola Carlos, hola Marvin, hola Dani, hola, hola José, bueno, hola Tabito, ¿alguien más me quiere hacer alguna pregunta, sugerencia? Entre esto les voy a decir, si me apoyan, por favor, tienen hoy y mañana, mañana hasta las 5 de la tarde. Estoy pidiendo que me apoyen con un video, allí lo están viendo, que es una conocida mía de Paraguay, sí, hasta Paraguay, sí, pero requiere votos y pues necesito que me ayuden. ¿Cómo? Entren al video que está en YouTube, denle like y suscríbanse y agarren un pantallazo y ese pantallazo me lo mandan al DM. Las personas que lo hagan, hombre o mujer, ¿por qué no? Entran al sorteo de una fotografía mía en bikini y quienes consigan cierta cantidad, que yo les puedo decir por DM cuántos, por cierta cantidad de esos pantallazos, gente que se suscriba, les voy a regalar un calendario de verano. ¿Se recuerdan de mis calendarios en bikini? Que por cierto yo ya regalé uno acá y Gregorio se lo ganó. Eso fue hace como 3 semanas y me reuní con Gregorio y fue pues una charla maravillosa. Estuvimos compartiendo allí como media hora, son mi seguidor desde hace varios tiempos en Twitter y aquí en Instagram, pero en este programa se lo ganó. Y si no, pues ya saben. Ah, y por cierto también dice, yo te invito solo que soy rústico, no uso tacuche. No necesito que me inviten. No nos vamos a tomar un cardo con el tenedor solo eso. No, ni. Bueno, Gerardo García se unió, dice, renunvio Raúl, hola Raúl, hola Mario Cosme, de Edaya Panajachel, tremendo artista, hola Walter, hola Obdulio, hola Edgar, hola Luis, hola, hola, buena noche muñeca hermosa, gracias Raúl, hola Francisco, hola Juan de Dios. Bueno, seguimos entonces. Por cierto, les invito a que se suscriban a mis demás redes sociales. En un tiempo, ya en unos días, comienzo a dar cápsulas. Es que yo tengo una variedad, yo soy un menú de amenidades. De pronto les estoy hablando de libros, de pronto les estoy hablando de confesiones de alcoba, de pronto les estoy hablando de temas culturales, pero en unos días comienzo con unas cápsulas de datos sobre las canciones de José Ernesto Monzón, Soy de Zacapa, Milagrosos Señores Quipulas, y más, van a durar un minuto y voy a estarlas compartiendo una cada semana o una cada 15 días, así que me siguen en las redes sociales. Hola hermosa Brenda, muchas gracias, disculpe por llegar tarde, por favor, ronronero, les encargo. Hasta me da pena decir cosas, porque saben que hay gente que toma pantallazos o las grabaciones y dicen, ay, Brenda está diciendo esto en su programa, como alguien que es escritora. Pues bueno, y cómo no, y cómo no, y cómo no podemos decir esto, ¿verdad? Así que, perdónenme, ronronero, disculpe por llegar tarde, dice, aquí se hace el amor a las 7 de la noche, estén o no estén. ¡Cómo no! Hola muñeca hermosa, hola Héctor, ¿cómo está? Bueno, sugíranme temas para la otra semana. Hoy estamos hablando de las cosas que a las mujeres nos alejan de un hombre, esas actitudes, pero también podemos hablar de las cosas que a los hombres nos aleja de las mujeres, porque claro, nosotras no somos toda perfección. Bueno, sí, pero... No, pero no somos toda perfección, así que hay cosas que a los hombres nos aleja de nosotras las mujeres, pero hoy estamos hablando de las actitudes que a las mujeres nos alejan de los hombres. Por ejemplo, ¿qué otra cosa me... lo aleja a uno? Que no te escriban. O sea, un mensajito no pelea con nadie. Está bien, no todo el día, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Pero por lo menos, un mensajito en la mañana, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Hoy en la noche, hola, feliz noche. Con eso no se les cae el mundo. Pero hay hombres que no escriben para nada. Por ejemplo, hace unos días vi un Twitter de una chica, creo que es colombiana, que hacía... Bueno, lo pegaron en Twitter, pero realmente era un TikTok, que ella decía, ah, hola, ¿ya vienes? Ah, todavía no. En una hora, ah, te quedaste dormido. Y ella ya arreglada, ¿verdad? Sí, pues. ¿Te molestaste? No, no me molesté. Lo que pasa es que me llevó una hora arreglarme, me puse bonita para ti, pero te quedaste dormido, pero vale, te espero una hora. A la hora, él vuelve a llamar. Dice, ah, todavía no vienes. ¿Sabes qué? Ven cuando ya estés preparado, pero no juegues con mi tiempo. Jugar con el tiempo de la otra persona. Jugar con el tiempo de la otra persona y desvalorarlo, porque entonces no le estás dando importancia y esa misma importancia te van a dar a ti. La verdad que todos tenemos algún defecto, tanto hombres como mujeres. Por supuesto que sí, Héctor. Todos tenemos. Se puede hablar la otra semana de las cosas o actitudes que le atraen a las damas. ¡Epa! Ese es un buen tema también. Estamos hablando lo que no nos gusta. Pero, ¿qué sí nos gusta? Ah, ya hay mucho que hablar también. Pero ya estamos hablando. La impuntualidad. Que no te presten atención. Que en redes sociales solo sigan a pura mujer y le comenten. Yo hace tiempo, no voy a decir lo que ahora porque sería mentira, o sea, sí, ya hace como unos tres años me interesaba a alguien. Me interesaba a alguien y de verdad le empecé a seguir los pasos y él me comentaba en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Yo dije, ¡ah, qué bien! Pero, empecé a ver que él solo a puras mujeres seguía. Sobre todo a patojitas. Muy jovencitas. Y no sé si eran menores de edad, pero eran bastante jovencitas. Y les daba like y a pura mujer. Entonces, yo no reviso casi nunca, pero hay cosas que son como muy obvias. Y yo dije, no, esta persona es alguien que solo anda viendo qué consigue por aquí y uno se valora mucho como para que te tomen a la ligera. Dale valor a la otra persona. No importa si somos bonitas físicamente, si cumplimos con ciertos estándares, porque también somos como que muy eso, ¿verdad? Entonces, creo que hay que darle valor a la otra persona. No importa cómo sea físicamente, porque una vez ella se sienta a gusto y tú te sientas a gusto. No importa si uno pesa 300 libras, si uno mide un metro, porque puede pasar, si uno mide dos metros, o si el hombre es el que está con medidas. Así que para la sociedad no son las normales. Igual, si tú te sientes cómodo con esa persona, respétala, dale su importancia, dale su importancia, por favor. ¿Alguien me puede decir la hora? Es que no tengo la... no tengo a la vista el horario, no tengo a la vista, no tengo 300 libras. Pues sí, pues sí, hay gente. Saludos, Brenda Blas. Hola, Lesita, qué linda mi vida. Gracias, gracias por todo su apoyo. Por cierto, que yo hace unos días terminé Feria de la Lectura y saben que estoy tan contenta y yo también le quería agradecer a todos ustedes el apoyo tan grande que me dan. Hay gente tan bella como Lesita, como mis amigos embajadores, mis amigos de prensa, amigos de las universidades y todo. 716, gracias, El Gris, gracias, Héctor, gracias, Nixon, ya 717, 1920, por ahí vamos ya. También quiero agradecerles a ustedes porque hay gente que me tira mucho hate, pero son dos, tres personas realmente, no son muchas, son dos, tres personas las que me tiran hate y de allí yo recibo apoyo de ustedes para mis libros, para mis programas, para mis entrevistas. Me encanta que cuando yo les digo ay, me van a entrevistar en tal canal o me van a entrevistar en tal prensa o en tal canal de Facebook, hay gente que me dice te escuché, te vi, saben que me siento bien apoyada por ustedes. Yo generalmente en la semana doy de tres a cuatro entrevistas a diferentes medios de comunicación, ya sea radio, ya sea prensa, canales de Facebook, gente de Estados Unidos, pero ¿por qué? porque yo manejo la obra de mi padre, de José Ernesto Monzón y entonces me piden datos de él, sobre todo ahora que es el Bicentenario o me piden temas de lectura de lo que yo trabajo o de los libros que estoy publicando o de la cátedra centroamericana que estoy dando y así, entonces por eso como que me entrevistan y muchísimas gracias. Ronronero 18-17, pero bueno, no es horario de Guatemala, es un horario de un estado de Estados Unidos para que no se me asusten. Bueno, entonces, ¿qué nos aleja nosotros de las mujeres? Que sean descuidados, no importa la belleza, es que no importa la belleza, pero la limpieza, la limpieza no pelea con nadie, por muy sencillos que vayamos vestidos, yo no digo a alguien siempre de etiqueta porque no para nada, pero la limpieza, los zapatitos que no tengan lodo, que no se miren así descuidados, las uñas, yo no me pinto las uñas, se han dado cuenta y no me las pinto porque creo que pierdo tiempo y además yo soy hiperactiva, ¿se han dado cuenta? Yo soy hiperactiva y siento que quedarme así, yo admiro a las chicas que se las ponen y me fascina verlas que tengan así bonito, pero yo no puedo porque ya el hecho de estar 10 minutos así quieta, ya empiezo a desesperar, 15 minutos peor, 20 minutos y generalmente me las termino despintando y van rayadas y a estarlas manteniendo, que te valga lo que piensen más de más dice Patricia, ay no es que Patricia es tan linda, quisiera yo que mucha gente fuera con una mente tan linda, tan abierta, tan respetuosa además, tan tolerante, más enviaron una solicitud, ok, hola rayo chapín, ok, ok, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias como repito por el apoyo que me dan de verdad es inmenso y es bastante grande, recuerden que les estoy pidiendo su apoyo con likes para un video, ahí está en mis historias de Instagram, es de una chica de Paraguay que está compitiendo allí por el título de una corona, pero hay un premio especial para ellas, para las que consigan más like, entonces necesito que le dan like al video de ella, que le digan suscribirse y me manden el pantallazo, entran al sorteo de una foto mía, de las de verano, o sea, sí, bikini, pero también quienes consigan cierta cantidad de estos pantallazos tienen premio extra y directo sin entrar a sorteo y eso se los puedo comentar al DM y todavía tienen tiempo, tienen 20 horas para hacerlo, Avendaño Vinicio, gracias por qué, no sé, no sé qué he hecho hoy, gracias a ustedes porque siempre me apoyan y gracias a Premium MJ, gracias a Matchpoint, Matchpoint es una empresa que da todo el soporte técnico para hacer streaming live, para hacer todo esto, nosotros teníamos que hacer una transmisión para Centroamérica con el cuerpo diplomático y yo no sabía cómo hacerlo porque aparte es hacer estas cosas que estamos haciendo directas, pero ya cuando interviene más gente que queremos que tener buen sonido y todo eso, Matchpoint nos ayudó y lo pueden encontrar en redes sociales, por ejemplo, si ustedes quieren transmitir su fiesta de 15 años o bueno, no se puede tener fiesta pero su reunión y quieren que sus amigos lo vean o quieren transmitir su clase magistral o algo así, hay que tener una buena computadora, buena cámara, buen micrófono, Matchpoint les ayuda. Paraguaya, sí, sí, es que ustedes saben que yo tengo contactos en varios países, gracias a Dios por esto de la lectura, prueba de ello es que acaba de pasar la feria de la lectura y estuvieron presentes más de 15 países con ponencias y todo, estoy muy emocionada porque dentro de unos días ya inicia la cátedra para toda Hispanoamérica, cátedra de literatura infantil y juvenil y la coordino yo y hay catedráticos de varias partes de América, qué lindo eso, saludos Brenda, qué elegancia, muchas gracias Ruano, con todo respeto hoy se ve muy hermosa, muchísimas gracias Nixon, ¿sabes que sí? Además, ¿saben? estoy haciendo ejercicios, entonces mis músculos están así como que más tonificados y aparte que el color de mi piel me fascina, yo no soy pero para nada una Miss Universo, pero para nada porque yo soy como que muy delgadita y tal, pero me gusto, me amo como soy y yo creo que eso lo transmite uno, ¿no? Saludos licenciada, que tenga linda noche, gracias Juanra, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes porque siempre están conmigo, siempre me apoyan, estoy subiendo material a mi canal de YouTube, Brenda Monzón Poesía, también Facebook, díganme en Facebook, en mi fanpage, escríbanme, compren mi material, si ustedes compran mis calendarios, si compran mis fotos o mis libros digitales, me ayudan a seguir yo haciendo esto porque yo no tengo un trabajo fijo, si tuviera un trabajo fijo, no me puedo dedicar ni a hacer este programa, ni a mis proyectos de lectura, ni nada, ¿por qué? porque patrocinios para eso no hay en el país, así que me autogestiono, me autogestiono, me encanta esa seguridad que tienes, muchísimas gracias, ¿sabes una cosa, Ronero, que la tuve que trabajar desde pequeña? por lo mismo, yo soy muy pequeñita, yo soy petite, yo soy delgadita, siempre era la más chiquitita de la clase, nunca me escogían para grupos, nunca me escogían para nada de eso, y entonces como que fui muy solitaria y tuve que hacer carácter, tuve que tener seguridad, y por cierto, esto son partes de las habilidades blandas, tuve que desarrollar el poder hablar directamente con el público, y estas habilidades blandas las estoy ahora dando en un curso, un curso de dicción, manejo de la voz, expresión corporal, para comunicarse a través de redes sociales, para hacer mejores ventas, para dar cátedras, 100 quetzales cuesta el curso y son dos horas, mañana hay curso, por si quieren, pueden depositar, se conectan porque es virtual a las seis de la tarde y ya, una vueltecita para lucir esa faldita, ya demasiado Héctor, es mucho con esto, lamentablemente, dice, lamentablemente el país está manejado por ladrones, deberían de darle fondos a estas grandes actividades culturales, eso es cierto, pero bueno, ¿qué tipo de libros son los que vendes? Yo solo vendo mis libros, tengo uno de poesía romántica, erótica, que es mío y es en digital, y uno de cuentos infantiles, dirán, pero ¿por qué escribiendo una cosa y la otra? pero ¿por qué eso me nace? ¿por qué eso me nace? Así que son los dos libros que tengo, uno de cuentos infantiles basado en flora y fauna de Mesoamérica, en español, con traducción a Lichill, y el otro es solo de español, que son mis poemas románticos, así que por DM me pueden preguntar, Gregorio, hola, saludos Brenda, qué gusto verla a través de la pantalla, un beso Gregorio, gracias por el café el otro día, Gregorio fue quien se ganó el calendario, por allí lo tiene, y subí foto de él, hace unos días, subí una foto donde, yo le estoy dando el calendario, así que bueno, porque Brenda Monzón, cumple, Brenda Monzón, para presidente, no, 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 gracias, partidos políticos no, pero si soy presidenta en mi propia fundación, ¿dónde podemos adquirir tu libro? me escriben al DM, les doy, a la cuenta de banco, depositan, y luego en digital, se los mando por correo electrónico, saludos Brenda, un beso, hola Oscar Enriquez, un beso para ti, hola Eric, ¿puedes relatar uno de sus poemas? claro, escuchen este, este lo escribí cuando yo tenía 19 años, porque saben que, los hombres, son uno de los temas principales en mis poesías, hombre, pecado al rojo vivo, invitación a perder la cordura, a amarte con tanta dulzura, para morir de pasión entre tus brazos, llama ardiente donde quemo mis deseos, isla de encantos donde me pierdo, para renacer en las llanuras de tu vientre, como una loba sedienta de tus labios, ser que perturbas mi razón, ¿dónde escondes el cajón de tus deseos? quiero abrirlo para que correteen en los laberintos de mi cuerpo, otro de mi libro de poemas, Sagnictea, manos de hombre, que acarician mi cuerpo, manos fuertes, que me brindan sosiego, regálame tus manos, que me gusta tocarlas, quiero sentirlas, acariciarlas, besarlas, quiero cuidarlas, como grandes tesoros, cubrirlas del frío, protegerlas de todo, que nunca se dañen tus manos de hombre, que me gusta sentirlas, recorriendo mi piel, escribiendo tu nombre, de mi libro de poemas, Sagnictea, gracias, estos son los poemas que yo escribo, ¿alguien me puede decir la hora? a ver, relatar uno de esos poemas, ¿dónde podemos acudir tu libro? pues por DM te digo, ¿dónde? Sakura y GT, hola Milf, dice, hola hermosa Brenda, saludos hermosa, hola Luisito, hola Juanra, hola Clara, gracias Brenda, claro, usted cumple, fue un gusto muy grande, compartir un rato con su persona, yo también me sentí muy, muy cómoda allí, que buza, dice, que bonito recita, muchas gracias Gregorio, es que yo aprendí a recitar, desde muy pequeña, este, y aparte escribí, mis primeros versos, a los 10 años, pero yo empecé a recitar, a los 5 años, entonces fue algo así, como que, que de familia, allí fue donde yo agarré, el amor por los libros, gracias, 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 es que hoy, tuve que ir a hacer otras cosas, y vine corriendo, y dije, no puedo dejar el programa, además, me siento, me siento hoy, ya un poco descansada, anteriormente, en los otros programas, yo estaba en preparación de feria, una feria muy importante para mí, una feria que se realizó, gracias a muchos de ustedes, saben que muchos de ustedes, me mandan depósitos, sin pedirme calendarios, ni fotos, y hay mucha gente de Estados Unidos, muchos chapines en Estados Unidos, que a veces me mandan 25 dólares, 50 dólares, hasta 100 dólares, y yo eso lo agradezco mucho, porque con ese dinero, pago los servicios de internet, que sirven para estar trabajando, la impresora, para imprimir algunos documentos, pago Uber, tengo que salir, a dejar documentos, ustedes saben que yo no tengo carro, porque lo vendí, para poder hacer estos proyectos, así que bueno, hola Brenda, buena noche, hola Gerson Zapata, hola Juanca Álvarez, Nixon, muchas gracias, Héctor, bueno, ya hablamos, de lo que nos aleja, las chicas de los hombres, la próxima semana, podemos decir, y hablar, de lo que nos acerca, a ustedes, y después, le toca el turno, a las mujeres, o sea, van a hablar de nosotras, que no les gusta de nosotras, pero que también, que les acerca, a nosotras, yo los dejo, porque ya es hora, se cumplieron, los 30 minutos, de este programa, síganme, en redes sociales, pueden seguir comentando, porque ya en un ratito, los subo, al Instagram, también los subo, a YouTube, a mi canal de YouTube, pero todas mis redes sociales, las encuentran, en, brendamonzon.com, que por cierto, traigo sorpresas, con la marca, Brenda Monzón, vienen cosas, bien interesantes, y vienen también, fotos, bien interesantes, ah, por cierto, sigan dándole allí, a mi historia, de Instagram, el like, y el suscribir, al video, y me mandan pantallazo, la verdad, me ayuda mucho con eso, a ver, hola Solís, feliz noche, que linda dice, Obdulio, feliz noche, buenas noches, y muchas gracias, te veo la otra semana, en punto, por favor, porque ya sabes, ronronero, aquí, en punto, vamos a ver, hola Sergio, hola Montevatres, hola a todos ustedes, hola y adiós, me despido entonces, soy Brenda Sacknick de Monzón, y nos vemos en unos días, confesiones del CODA, ¡Gracias! Gracias.